Estamos en contacto con Ingrid Monge, delegada de la seccional San Fernando del SOMU, en la ciudad de Bariloche. Ingrid, ¿cómo te va? Un gusto saludarte desde Diario Gremial. ¿Qué tal? Buen día, buen día para todos. Ingrid, contanos cómo ha sido esta problemática que se está llevando a cabo ahí en Bariloche. Sabemos que ha estado interviniendo la delegación San Fernando y cómo es el encuadre para que el público sepa de qué se trata todo esto. Sí, mirá, el tema comenzó primero por irregularidades del convenio colectivo de trabajo. También estaban justo los compañeros acá hablando de paritarias y a su vez del encuadramiento sindical porque toda persona que sea tripulación, lacustre, fluvial, todos los aportes pasan al sindicato del SOMU, que es quien tiene el patrocinio, la representación a todos los marineros y todos los que hagan, digamos, tareas a bordo. Por lo tanto, lo que estipulan acá las empresas es encuadrar otros aportes, o sea, los aportes van para otros sindicatos que no tienen la representatividad arriba del barco, ¿no? Claro. Ahora, el problema de base, ¿cuál es, Ingrid? Bueno, en este momento, la semana pasada, con la empresa Turisur, se intentó de hablar, se hizo una presentación al Ministerio de Nación, tomó también acá expediente la delegación de Bariloche, que estamos esperando una audiencia urgente, y entonces, como comenzamos con una retención de tareas, porque habían bajado a una trabajadora, que es marítima, embarcada con libreta, comenzó a tomar represaria la empresa y desembarcaron a dos marineros nuestros. Por lo tanto, en un día tuvimos dos despidos juntos. De hecho, en este momento, yo ahora te voy a hacer una imagen de todo el puerto, la prefectura, hay una salida a la una, la empresa se llevó los libros de rol y piensa desembarcar a cualquier marinero que siga con esta medida, ¿no? ¿Los marineros eran delegados o eran afiliados al SOMU solamente? Las personas que recibieron carta de documentos son afiliados al SOMU. Y estaban implementando la medida constitucional, de usar una medida sindical, una medida de fuerza sindical, amparada por la ley, y nada más y nada menos que la Constitución argentina. Supuesto, y el derecho es un reclamo de cualquier trabajador. La medida de huelga es un reclamo. Y la presentación en nación está hecha como corresponde. Se han hecho todas las formulaciones y la presentación del reclamo como corresponde, como bien decís. ¿Esto atribuye a la coacción o al tratar de intervenir en las acciones gremiales y es una grave ofensa en este país o en este Estado democrático? Sí, por supuesto, por supuesto. Así que lo más llamativo de esto es que las empresas, la empresa Turisur, no llamó ni siquiera al diálogo. Nosotros estamos abiertos a un diálogo, pero la empresa pretende no tener un diálogo, cosa que el resto de las empresas mismas, el sector que trabajan con ellos y que hacen paseo turístico, sí están dispuestos a sentarse a hablar, a encuadrar bien a los trabajadores y de hecho también han ofertado paritarias. Así que en este momento solamente la empresa Turisur es la que está tomando represaria y con la cual sería el conflicto. Ingrid, sabemos que estás en compañía también de otros delegados gremiales, si vos querés nombrarlos también para que sepa el público cómo ha sido el acompañamiento para estos trabajadores que han sido relegados de su trabajo. Sí, acá nos están acompañando el secretario general de UTEDIC y se presentaron otros gremios también a acompañar la medida, ¿no? Se ha unificado el reclamo. Esto es muy bueno porque a través de la unificación y de los sindicatos acompañados se hace más fuerte el reclamo y esperemos que la empresa tome conciencia que debe ser su objetivo. Sí, por supuesto. Ahí te voy a contactar, acá te lo pongo al secretario, al encargado de la delegación, Sergio Santibáñez. Así que así también pueden charlar un poco con él, ¿sí? Dale. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buen día. Sergio Santibáñez. Queremos que nos cuente para Diario Gremial cómo ha sido la problemática ahí en la ciudad de Bariloche de estos empleados que han sido despedidos y si hay alguna respuesta de la empresa, cuál ha sido el argumento de la empresa por los despidos sufridos. Sí, le comento. Esto comenzó cuando pedimos que se reduque, se reducó el trabajo de una compañera mediante el pedido de este, después de tener varias reuniones y demás, no llegamos a ningún acuerdo con la parte empresarial, entonces se decidió empezar con una medida que en principio fue una retención de tarea. La empresa, después de esta medida, tomó como represalia, o culpando de alguna manera a los marineros, de que culpa de ellos no pudo salir la excursión y demás, y les mandó carta de documento. Cuando en realidad los compañeros lo que estaban haciendo era acatar una decisión del gremio, una medida del gremio, y que han parado por su derecho constitucional, el derecho a huelga. A raíz de esto, bueno, decidimos parar la flota completa de la empresa, y estamos acá hace cinco días, este creo que es el sexto día que estamos acá en el puerto, desde la empresa todavía no hemos tenido comunicación con nadie, sí, bueno, amenazas hacia los marineros, que quieren desembarcar de oficio y demás, pero con nosotros todavía no se ha comunicado nadie. Así que el argumento ha sido de la empresa, el despido porque los marineros han utilizado el derecho constitucional de hacer algún reclamo desde la parte laboral. Exactamente, sí, exactamente. Eso fue lo... Encima lo quieren como justificar en la carta de documento, que culpa de ellos tuvieron que volverle la plata a la gente, que culpa de ellos no salió la excursión, nada. Eso fue el jueves. El viernes nosotros estuvimos reunidos con la empresa por otros temas, bueno, incluido este, el de la compañera, ellos fueron a tratar de supuestamente arreglar las cosas cuando en realidad ellos sabían que el día anterior ya nos habían despedido dos compañeros y nosotros no estábamos notificados. O sea, se sientan a arreglar un problema con el despido de dos compañeros y nosotros nunca estábamos enterados de nada, o sea, como que están jugando un poquito por la espalda, ¿no? ¿Cómo ves, nombrás la salida de este conflicto? Y antes que nada, principal es que los compañeros puedan volver a su puesto de laburo y nada, después veremos el resto de los temas, los seguiremos conversando, pero ahora pasó el eje principal de este problema es que los compañeros tengan de nuevo su puesto. Sin duda. ¿Cuáles serían los pasos a seguir ahora del gremio? Bueno, nosotros ahora seguimos con la medida firme, tenemos todo el apoyo desde Nación, hoy llegó la compañera de San Fernando, mañana viene más secretariado nacional, así que, bueno, si esto no llega a un arreglo, iremos endureciendo las medidas, incluso estamos viendo el tema de poder manifestarnos en la parte céntrica de Bariloche, en la oficina de la empresa y demás. Y, bueno, en todo caso, si no se llega a un arreglo, estamos hablando de parar la actividad en toda la zona. Bueno, Sergio, Ingrid, le agradecemos este contacto, seguramente seguiremos al tanto a ver cómo siguen las tratativas y los convenios a realizarse con la empresa. Le agradecemos desde aquí, desde Ario Gremial, la información aportada. Dale, muchas gracias a todos. Gracias por la comunicación.